La fama vale muchísimo más que la amistad, porque tú te convertirás en una gran estrella de Hollywood. La fama vale mucho más que la amistad. La fama vale mucho más que la amistad, porque tú te convertirás en una gran estrella de Hollywood. La fama vale mucho más que la amistad, porque tú te convertirás en una gran estrella de Hollywood.